Bueno, buenas noches doctora. Buenas noches. Bueno, le vamos a hacer un par de preguntitas para el revista de la ciudad. Para un deportista normal que entrene moderadamente dos o tres días a la semana, ¿son necesarios los suplementos? No, o sea, con respecto a los suplementos nutricionales, ese también es lo que iba a aclarar ahora en el tema de la charla. Eso es un tema para hacer una charla en particular, porque es muy amplio el tema de los suplementos. Entonces, en general en niños y en adolescentes no se aconseja el uso de suplementos y un deportista, o sea, un adulto, depende mucho, hay que evaluar la situación, qué tipo de deporte realiza, cómo es su condición, su estado de salud. Si por ahí los nutrientes, las proteínas se cubren con la dieta, no hace falta suplementación. Con respecto a los suplementos hay una variedad impresionante de todo tipo, entonces que no se aplican a todo tipo de deporte. Entonces eso se evalúa en cada caso en particular, digamos. ¿Es más efectivo entrenar a una determinada hora? No, no, o sea, sí está bueno para que el cuerpo tenga un seguimiento, digamos, llevar una rutina de entrenamiento tantos días a la semana, pero, por ejemplo, sí se aconseja con respecto a la alimentación, consumir una colación después del entrenamiento, para la recuperación del músculo y ese tipo de cosas que hay que adaptarlo según la rutina de deporte que uno lleve. Últimamente la leche tiene muchos detractores. ¿Usted qué dice? ¿Leche sí o leche no? No, en general el lácteo se recomienda por el aporte proteico, pero las proteínas vos las obtenés de un montón, o sea, de la leche, del yogur, de un montón, de los carnes, de los huevos, o sea, el calcio es importante también en el deportista porque por ahí mucha gente dice, ay, quiero aumentar la masa muscular y se largan a comer excesivamente alimentos ricos en proteínas y por ahí no solo no logra aumentar la masa muscular, sino que sobrecargan el riñón, se pierde calcio por orina y ahí ya se genera osteoporosis y un montón de problemas de salud. Por eso siempre está bueno asesorarse. ¿El entrenamiento nocturno perjudica el sueño, digamos? No, yo diría que no. Hay muchos deportes, muchas disciplinas que se dan de manera nocturna. Como te decía antes, o sea, la idea sería, no estaría bueno que un día sea la mañana, un día o la noche, o sea, siempre sea, o a la mañana o a la noche, pero llevar como una rutina de siempre el mismo horario, digamos. O sea, dicen que antes el café era un veneno. Hay estudios que empiezan a decir que es bueno. ¿Qué opina usted? ¿O en qué quedamos? No, mira, hay muchos suplementos nutricionales ahora que tienen cafeína en su composición, pero como te decía, no es para todos los deportes en particular, se evalúa. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio también se usa en un suplemento, la creatina es otro, o sea, depende en cada caso y cómo lo combinas con los alimentos en particular. O sea, la suplementación es una rama muy amplia. ¿Existen los alimentos frodisiacos? No sé, el chocolate tal vez. Gracias, doctora. No, de nada, muchas gracias. Gracias, doctora.